Centro de Enseñanza Autoclub, curso de conducción para carros y motos en todas las categorías. Nuestras tarifas son las más bajas del mercado. La Secretaría de Educación, Lorenza Santos Barbosa, se comprometió a combatir el tema de alucinógenos que invaden las instituciones educativas del municipio. Esto manifestó frente al tema. Estamos del lado de los padres de familia frente a un problema social como es el problema de consumo de sustancias alucinógenas o no permitidas dentro de nuestros seres queridos o dentro de los niños que están en estas instituciones que estamos haciendo. Y ya como Secretaría de Educación he hecho la convocatoria no solamente al Secretario de Educación de Gobierno, sino que estamos convocando a todo el Comité Municipal de Convivencia para mirar a través de la policía, a través del ejército, a través de la fiscalía, a través de la procuraduría, bienestar familiar. Es mirar a esos jóvenes infractores que ni siquiera son consumidores, son expendedores al interior o alrededor de esas instituciones educativas. Vamos a formar y a instituir lo que son los comités de convivencia del interior. Vamos a preparar docentes en cabeza del señor rector de la institución educativa, a los padres de familia y a los jóvenes, porque vamos a combatir el problema del consumo de sustancias alucinógenas en nuestros niños. Estoy solicitándole a la Secretaria de Salud de nuestro municipio que a través de los planes de prevención en salud incluya dentro de la institución educativa este programa para darle toda la ayuda profesional que requieren los niños para apartarlos del consumo de las drogas.